El Pleno del Congreso de Perú aprobó este jueves en una primera votación el dictamen de un proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código de la Ejecución Penal para imponer, entre otras medidas, la cadena perpetua y la castración química para los violadores de menores de 14 años. Han votado 103 votos a favor, 0 en contra, abstención 0. La castración química es un tratamiento que consiste en la utilización de medicamentos supresores de andrógenos suministrados a través de pastillas o inyecciones intramusculares que bloquean la acción o reducen los niveles de la testosterona, que es la hormona esencial para el correcto funcionamiento de la sexualidad masculina. Hay que sancionar bien a los violadores, no solamente quitándoles su libertad que la usaron mal, sino quitándoles sus funciones sexuales que la usaron mucho peor, que sepan los violadores que ya no solamente se van a ir a la cárcel, sino que van a ser sancionados anulándoles su función sexual. La aprobación de la ley en el vecino país se da en medio de la conmoción nacional por el alto índice de abusos a niños. Datos oficiales registran que durante el 2017 a la fecha, 5.387 menores de 14 años han sido abusados. Entre el 2014 y 2017, más de 3.000 personas han sido condenadas a prisión por violación sexual a menores en ese país. Eso a pesar de que solo el 20% de los casos llega a ser denunciado por las víctimas. Además, cifras alarmantes, aquí en Ecuador los números son similares. Nosotros en Ecuador estamos sufriendo una gran crisis de abusos sexuales desde todas las instituciones. En todo el Ecuador, más de 17.000 niños y niñas han sido abusados sexualmente en los últimos cuatro años. Los derechos de las víctimas están por encima de los agresores. El ciudadano común pide el mayor castigo para el agresor. Lo que importa es lo que el pueblo quiera. Salimos a las calles y les consultamos a las personas sobre la medida tomada en Perú de cadena perpetua y castración para los violadores de niños. Así opinaron los ciudadanos. Sí, aquí también apliquenla, por favor. ¿Por qué disculpen? Porque los niños están en peligro. Y no debe ser que los abusadores aquí salen como si nada. Yo estoy de acuerdo en que deberían las leyes ser un poquito más fuertes. Si Perú comienza a poner el ejemplo, creo que en otros países se debe de seguir. Muy bien, por los peruanos. Siempre he estado de acuerdo con leyes como en los Estados Unidos. Cadena perpetua y pena de muerte. Para que algo similar ocurra en el Ecuador, se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal mediante propuestas presentadas a la Asamblea. Diana Pasley dice que lo ideal es endurecer el castigo. Yo no creo que Ecuador quiera tomar el mismo camino de Perú. No creo que sean las medidas que necesitamos. Creo que debe haber mano dura en la justicia. Creo que debe haber una justicia independiente. Creo que debe haber una justicia oportuna. La ley en nuestro país se establece como pena por el delito de violación de 19 a 22 años de cárcel. Si se produce la muerte de la víctima, entonces la pena es de 26 años. 22 o 26 años de prisión es poco para el daño causado a la víctima. Víctima que cambia su vida para siempre. Cualquier tipo de violencia sexual, sea un estufro, un abuso o una violación, los daños son irreversibles. Eso es indiscutible. La víctima jamás superará. Nunca. La víctima siempre tendrá cicatrices eternas. Así como lo dice la doctora Patricia Morejón, fiscal distrital, las cicatrices en un niño abusado jamás podrán ser borradas. Paul Tutibén, 24 horas. Atrasos en los procesos judiciales y un alto índice de impunidad son dos perjudiciales factores que se dan en nuestro país. Al ser de las madres y abogados de los niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. En Ecuador, solo el 15% de las más de 7.000 denuncias presentadas se resolvieron, son las estadísticas que tenemos. En Ecuador las cifras son alarmantes. De enero de 2015 a febrero de 2018 se registraron 7.070 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y de esas, solo 2.810, es decir, menos de la mitad se judicializaron. Equivalen a un 39,75% de los casos, algo que a decir de quien fuera la presidenta de la comisión ocasional, Ampetra, que trató el tema del abuso sexual en la Asamblea Nacional, no debería pasar. La fuerza del mandato popular inclusive ha hecho que ya se tome medidas, o sea, respecto a dejar a un lado esa imprescriptibilidad que tapaba todo. Solo en casos de abuso sexual en unidades educativas, desde enero de 2014 a septiembre de 2017 hubo 714 notificaciones. El 69% de estas no se judicializaron. De ese porcentaje, el 27% se archivaron y el 42% aún están en investigación previa. Únicamente al 31% de los casos notificados se les inició un proceso penal ordinario y apenas el 15% de los casos se resolvieron. La impunidad habría alcanzado así el 85%. Mi hija se sintió violada y su niñez, su inocencia la perdió y eso no lo va a reparar nadie. En todas estas cifras antes de casos como el del colegio Réplica Aguirre Abad, el San Francisco de Asís y el Sebi en Guayaquil, que juntos suman 21 denuncias más. O el Mushupacari en Quito con 84 víctimas y otros tantos casos más. Por ejemplo, en el caso de la Aguirre Abad ocurrió en octubre del año pasado y recién ahora tenemos un llamamiento a juicio. Fueron las deficiencias que puntualizó la Comisión Ampetra en su informe con fecha 21 de marzo. La falta de agilidad y de articulación entre fiscales, defensores públicos y jueces, lo que termina jugando a favor de la impunidad en los casos de abuso sexual a menores de edad. El texto estableció un plazo de 30 días cumplidos el 21 de abril pasado para dar una respuesta sobre estos casos. Pero la Fiscalía presentó un justificativo. El Consejo de la Judicatura envió solo la propuesta de formar unidades con especialistas que capaciten al resto del personal en cómo tratar esta problemática. Y la Contraloría envió una carta explicando que iniciará un examen especial a los recursos que utilizó el Ministerio de Educación entre el 2013 y el 2017. Para programas y campañas relacionadas a la violencia sexual, titular de esa misma cartera dijo haber llevado personalmente 386 expedientes a la Fiscalía para que se investigue y sancione casos de abuso sexual suscitados entre el 2014 y el 2018. Pero se desconoce qué tratamiento se les dio o en qué etapa están. Nosotros y en lo particular yo no voy a tolerar ningún tipo de impunidad contra cualquier acto que violente la integridad de nuestras niñez y adolescencia. Muchos niños esperando justicia y muchos padres sin consuelo ya. Luisa María Heredia, 24 horas. Bueno y para andar en el tema pues está con nosotros Paola Andrade, ya ustedes la conocen, directora de la Fundación Ecuador, dice nomás. Paola, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Si bien hemos dicho pues vamos a andar en este tema, sin duda alguna pues Ecuador ha cambiado, ha dado un giro y efectivamente es un tema que ahora está puesto sobre el tapete, ¿no? El hecho de los abusos y violaciones y la gente, las víctimas han comenzado a exponer y hablar y ahora pues partimos de lo que ha adoptado Perú, de estas leyes muy drásticas y has escuchado tú en el reportaje de la ciudadanía pronunciarse porque acá en Ecuador debería implementarse algo similar. Desde ya el punto de vista de ustedes como Ecuador dice nomás, ¿podría ser esta una solución efectiva? Sí, puede ser una solución. Primero, leyes drásticas para acciones monstruosas es lo más justo. ¿Cómo es posible que un abusador sexual casi se salga con la suya realmente aquí el 95% de las veces? Porque solamente el 5% de los procesos penales llegan a una sentencia. Primero. Segundo, sí, cuando hablamos de castración química o de cadena perpetua, la castración química ha sido probada en varios países. Entonces, en Escandinavia, por ejemplo, logró bajar el nivel de reincidencia que es después de 5 años y que salen de cárcel del 53%. Es decir, el 53% de las veces vuelven a violar a un niño. Lo logró bajar a un 4%, que es un logro. Sin embargo, tenemos que estar clarísimos que esto solamente va a tener un impacto mínimo porque solamente el 5% de los casos son judicializados. Además, tenemos que ver que no todos los pedófilos, porque esto es una enfermedad, es la pedofilia. Y cuando la pedofilia se lleva a cabo, se comete el acto, se llama pederastía. De ese 5%, solamente una mínima parte puede realmente hacer un cambio a través de esta medida. Entonces, lo que un poco nos asusta es estas medidas que son como, en el caso de la castración química, que parecen ser la gran solución. Pero si nosotros nos podemos ver, realmente el 85% de los niños no tienen ninguna esperanza, están dentro de sus casas, en un aula de clase o en una iglesia, siendo abusados y no pasa nada con ellos. Entonces, sí nos podemos ver el impacto que tiene. Lo bueno es que empezamos a acorralar a los abusadores, que ya no estamos nosotros, los niños o los sobrevivientes, metidos en las casas y tienen el control sobre nuestras vidas. Pero una medida como esta puede ser disuasiva, partiendo del punto de que, o sea, se ha calificado esto como una enfermedad, que es la pedofilia, a lo mejor el enfermo, más allá de que le digas que va a tener cadena perpetua o de que va a ser castrado químicamente, sale igual lo hace, porque ya esa enfermedad se sobrepone a cualquier medida disuasiva que pueda haber. Sí, pero como cualquier enfermedad, más allá, por ejemplo, del alcohólico, de saber que beberle hace mal, es algo que no puede controlar, es un impulso incontrolable. Entonces, cuando hablamos que solamente podría tener impacto tal vez en los parafílicos, que es un tipo de pedofilia. Es decir, y además tenemos que entender que el tipo va a buscar, porque lo que hace esto es inhibir los deseos sexuales. Pero el abuso sexual no se basa por deseos sexuales, es un poco eso lo que hay que conocer. El abuso sexual es por una persona que tiene una desviación que le hace necesitar someter a una criaturita. Es decir, ahí hay un problema a nivel de poder. No puede enfrentarse a una persona de su misma edad, de su mismo cuerpo. Tiene que haber un sometimiento. Entonces, cuando esté castrado químicamente, igual va a buscar otras herramientas para violar o para someter. Bajo tu conocimiento quisiera que nos ayudes a poner una balanza, ¿no? Si es realmente importante este tipo de medidas duras, cuando por otro lado, y tú muy bien los mencionabas, el sistema judicial no hace mucho. Entonces, ¿no vamos a tener una medida dura que realmente al final y al cabo no llegue nunca a darse, porque nunca va a llegar una sentencia? ¿Cómo es lo que hemos observado? Exactamente. Sí, por eso si hablamos que el 5.3% de los casos son sentenciados, tú te das cuenta el mínimo impacto que va a tener esta medida dura. Va a disuadir, puede asustar, pero soy un enfermo. El abusador sexual es una persona que lo único que desea es tener relaciones sexuales con niños. A ese enfermo con medidas duras, tales como estas, no lo vas a disuadir. Pero sin embargo, tú tienes el 85% de los niños que no tienen ninguna reacción. Y de los casos que sí son judicializados, el 15%, no tenemos una justicia rápida, no tenemos una justicia que está de parte del niño porque es una justicia que no es especializada. Lo comenzamos. Entonces, eso querría decir, pero Dayana, que medidas como estas pueden funcionar siempre y cuando un aparato judicial funcione y haya a la par del caso que se lleva un proceso, una sentencia. Exactamente. Es decir, tú vas a poder tener un impacto en el 5.3%. Y de ese 5.3% tienes que ver en qué tipo de abusador, qué condición del abusador es, si es un abusador que tiene un problema de parafilia, puede funcionar. Entonces, lo que nos preocupa es que la gente crea afuera, ok, se solucionó. ¿Y dónde están los otros 85 niños metidos en un lugar de cada 100 viviendo el horror del abuso sexual? Algo que justamente conversábamos mientras veíamos el reportaje, tú nos decías que sientes que hay un avance. Como sociedad, porque ya hablamos, nos indignamos, no solo las víctimas, sino también las personas que están a su alrededor. Tú nos comentabas que el impacto para una víctima que ha decidido hablar y su entorno no la acompaña, es incluso más fuerte que el hecho en sí. Yo creo que lo que las víctimas no logramos superar es la traición. Primero, porque el abuso viene de alguien que nació para proteger. Un padre, un tío, una prima, un maestro, un sacerdote, personas que nacieron para cuidarte, que deben ser tu ejemplo. Entonces, esa es la primera traición. Y la segunda traición, si el niño logra hablar, a uno de cada tres no le creen. Y luego, cuando ya se llega a la parte de justicia y se busca justicia, que se demore, que al niño le hagan 13, 14, 12, 5, 7 entrevistas, que le pregunten a qué hora o qué día, por favor, si te están violando, tú no te vas a acordar a qué hora o a qué día. No importa si tiene 53 años, 85 o 24, pero un niño no tiene la misma capacidad de ver el tiempo como un adulto y se lo juzga. Y en cambio, los abusadores sexuales se salen con la suya. No más, porque yo creo que eso es lo que hemos logrado hoy, que se los empiece a señalar, por lo menos que se esté hablando del tema. Entonces, yo puedo hablar por los sobrevivientes que nos escriben todos los días. Ya sentimos, por lo menos, que la balanza donde estábamos enterrados ha empezado a llegar a un nivel, está subiendo. La justicia tiene que terminar ese nivel para que haya un equilibrio. Pero eso iba a decir, sigue habiendo un saldo pendiente por parte de la justicia y siento que por ahí es donde debería quizás empezarse. Antes de proyectarnos, deberíamos aplicar medidas como las de Perú. Aunque quizás, por los casos que aquí has mencionado, Paola, que hay gente que cumple su condena, sale y es reincidente, quizás analizar una cadena perpetua podría ser una opción. Mira, yo pienso que esa es una opción, porque tú tienes que ver que los abusadores... Si hay algo que... Tú se conoces mucho realmente sobre la pedofilia, es decir, hay investigaciones y todo, pero es un tema por descubrir, porque hay muchos tipos de abusadores sexuales. Hay muchísimos tipos de abusadores sexuales. Nos estamos trayendo en los próximos cinco meses a dos de las mayores expertas a nivel de Sudamérica en abusadores sexuales desde Argentina. Pero, sin embargo, si hay algo que todos los expertos están de acuerdo a nivel mundial, es que el abuso sexual, es la pedofilia, el pedófilo no tiene cura. Es una persona que va a salir de la cárcel... Pero entonces ahí debe ser una persona que no debería salir de la cárcel. Mira, hay un libro que me encanta a mí que se llama Conversaciones con un pederasta. Una mujer, Amil Sabín, se sienta con un violador de más de mil niños. Mira, ella fue abusada por su padre y su abuelo. Y cuenta que en un momento ella hacía la entrevista y parecía una persona totalmente normal. En la cárcel, con cadena perpetua, vienen sus padres a visitar a este violador de niños. Y en un momento del almuerzo, cuando ya se iban a despedir, todo parecía normal, padre, hijo, el violador. De repente él le dice, papá, ¿qué hora es? Y el papá le dice, dos y media, a la hora que los niños salen de la escuela. Estos son los monstruos. Esta es la mente de los monstruos. Entonces a los padres, no confiar. No confiar, no para volvernos paranoicos. Pero, por ejemplo, entregan nuestras redes, que tenemos una buena campaña, Ecuador dice nomás con UNICEF de super padres. Ahí hay herramientas puntuales, porque siempre tienen que preocuparnos ese 85% que ni siquiera denuncian, que le dijo a su mamá, o que él está dando todas las señales y la mamá no ve. Entonces nosotros como sociedad, nuestra misión y nuestro papel es indignarnos. Y como medio de comunicación, no callar y hablar justamente sobre el tema de conocimiento. Gracias, gracias a ti, Paola, por haber estado acá. Solamente ya cerramos esta entrevista comentando que Ecuador se está convirtiendo en referente de esta lucha para que no haya más cometimiento de abusos sexuales y para que aquellos que han sido víctimas puedan expresar, abrir su voz y ser escuchados.